¿Qué tal chicos? Bienvenidos nuevamente al canal, yo soy HobbitGamer, espero que se la estén pasando fantástico. Yo me encuentro algo enfermito, pero no podía dejarlos sin videos. En esta ocasión les traigo algo que vendría siendo datos curiosos o easter eggs, puede ser... No lo sé, la verdad. Pues vamos a empezar. Estos son los personajes que hemos visto en Warzone montando la fietica, pero en la vida real. Así es, en la vida real. ¿Existe la vida que no es real? Ah, no sé, eh. Qué buena pregunta. ¡Eres el mejor, Francis! Iskra Ursikistán es parte de la ciudadanía de este personaje. Forma parte de la unión. Creció en el ejército de Farah como exploradora saboteadora. Se unió a Quimera para luchar contra la nueva Alcatala. Iskra está basada en Hadestruck, una chica de California. Desde que tenía 18 años, ha sido instructora de armas de fuego con Tarant Tactical Innovations, capacitando a civiles y celebridades para disparar como una profesional. Ella ha entrenado a grandes actrices como Halle Berry, en su papel de Sofía en John Wick 3, y tiene la mirada puesta en la pantalla grande. Esperamos pronto verla en alguna película. Bueno, después de que pase el COVID, ¿no? Capitán Price El favorito de todos no podría hacer falta. Y aunque no tenemos su ficha técnica, esta se vendrá la próxima semana en la cuarta temporada de Warzone. ¡Qué emoción! ¡Vamos a tener mucho contenido! Capitán Price es digno de una remasterización, por supuesto de un motion capture interpretado por Barry Sloan, quien es un actor de cine y televisión en inglés, conocido por haber interpretado a Niall Rafferty en la serie de televisión Holly Jones. El hecho de que Price y la actuación del actor de voz Billy Murray fueran tan queridos por la comunidad de Call of Duty presentó un desafío para Barry. Para estudiar a Price, Sloan se basó en su experiencia de su periodo anterior como agente especial en Six de History Channel e intentó profundizar en cómo Price ocupó su tiempo en el silencio desde los frentes. Sloan ha comentado que está emocionado por los años venideros de Call of Duty, ansioso por interpretar de nuevo su papel. Así que es muy probable que lo veamos en las demás entregas. Mara Venezuela es el país de origen de este personaje y forma parte de la coalición. A sus 15 años proporcionó información para que Estados Unidos lanzara operaciones encubiertas en el país contra las células durmientes de Alcatraz. Fue invitada a Warcom en 2017. ¡Qué curioso! Mara está basada en Alex Seda. Al igual que Jade, Alex reside en California. Es una modelo fitness a través de redes sociales. Ella tomó el talento de un pastelero a quien hace tiempo trabajó y ese tenía muy buenas habilidades en deportes de tiro, lo que la llevó a comenzar a grabarse mientras practicaba. Alex es una gran apasionada de los videojuegos de FPS y cuenta con un canal de Twitch. Estados Unidos es su ciudadanía. Ronin es un exagente de las Fuerzas Especiales reclutado por el Warcom. Es experto en sabotaje y es gran conocedor de numerosas técnicas y métodos pocos conocidos en combate. Forma parte de las Fuerzas Especiales de Reconocimiento. Ronin está basado en Tulam, una persona con gran presencia en Instagram. Es conocido por fundar su propia compañía, Ronin Tactics, en donde ofrece equipos tácticos para fines militares y entrenamientos de defensa. Tulam fue una boina verde para el ejército de los Estados Unidos. Después de retirarse, fundó su propia compañía. Actualmente ofrece cursos de capacitación y eventos protagonizados por él, donde las personas pueden aprender más sobre combate. Alex Estados Unidos es su ciudadanía. Alex, quien creíamos que había muerto en aquella explosión, es un exagente de la División de Actividades Especiales de la CIA. Se convirtió en un miembro activo de la División Terrestre para lo que fue llamado Warcom. Alex cuenta con entrenamiento específico para infiltrarse y sobrevivir en situaciones extremas. Este personaje está basado en Michael Collins, actor estadounidense de cine y televisión. Es mejor conocido por su trabajo en las películas de Sniper, Contract to Kill, Dark Knight como el equipo de rescate de rehenes del FBI, Chad, etcétera, etcétera. De ciudadanía canadiense, Talon es un miembro de las Fuerzas Especiales de Canadá. Creció en una familia de las naciones originarias en Ontario. Se recomendó su entrada en el Warcom tras servir con Greeks en Urquistán. Obtuvo una distinción por participar en un ataque nocturno a un campamento de Alcatala. Talon está basado en Jack Murillo, quien se interesó especialmente en las artes marciales mixtas, especializándose en yunjitsu y noaitai. Se alistó en la infantería del cuerpo de marines y fue enviado al campamento de entrenamiento donde sirvió como fosilero de artillería, marino de pelotón, francotirador, entre otras cosas más. Bueno, ahora que ya sabemos más sobre los operadores, vamos a darle caña y hagamos sentir orgullosos a estos cracks. Recuerden suscribirse, chicos, porque viene la temporada 4 y las cosas van a dispararse y ponerse a full en todas las redes. Y pues, bueno, la verdad es que esta temporada tiene pinta de ser una pasada, la verdad. Yo soy Hobbit Kemper, nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.